¡Suscríbete al canal! 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 Quieres un bolero, pero a veces estás cachondo y quieres un salsita, ¿no? Bien, sí, justamente como es cualquier ser humano, ¿no? El que navega por diferentes emociones, por diferentes sensaciones durante un día común y corriente, ¿no? ¿Y qué les gusta que pase en el escenario? ¿Cómo les gusta que sea estereomama arriba del escenario? Porque una cosa es la perspectiva que podamos tener nosotros como público, pero la banda, pues, ¿qué le gusta proyectar arriba de un escenario? Pues, generalmente los shows de estereomama son muy energéticos. O sea, hay mucho, pasan muchas cosas estando los cinco puntos tocando, porque, como dice Güero, o sea, nunca nos cerramos algún género. Entonces, es como un trampolín estar en el show, ¿no? O sea, primero empezamos con algo más fuerte, de repente algo más meloso, de repente baja un poquito, de repente explota. Entonces, a nosotros nos gusta esa dinámica en nuestros shows y nos gusta que la gente vea eso de nosotros, ¿no? O sea, que vea como las transiciones que hacemos en nuestra música y lo que nosotros proyectamos. Claro que nos encanta, pues, la gente ahorita, ya que llevamos un par de años en... ¿Mande? No, 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 te escucho, te escucho. Ah, que ahorita que ya llevamos un par de años en esto, pues, ya nos hemos agarrado una buena base de amigos que nos van a ver a todas las ciudades que vamos y, pues, lo mejor es compartir esa experiencia en el escenario juntos, ¿no? De la gente cantando, nosotros también, este, la convivencia ahí en general, pues, tratamos siempre de estar conectando con todos los que nos están escuchando y, pues, no es un monólogo, pues, si estamos tratando de que todos, de que nosotros y todos estemos ahí haciendo el show en conjunto. Yo pensé que ibas a decir, ya después de estos años ya nos perdimos el asco y íbamos a empezar con declaraciones, pero sí, de alguna manera es romper, pues, el hielo, ¿no? En otras palabras, ¿no? O sea, ya hay esta interlocución con el público y este intercambio del escenario hacia el público. Oigan, ¿cómo están en las plataformas? ¿Cómo uno puede seguirlos y estar al pendiente de lo que están haciendo? En Instagram estamos como Stereo.mama, en Facebook como StereoMamaOficial, ¿sí, verdad? StereoMama, ¿no? Nada más. Y en Twitter, Stereo-Mama. Órale, y si no, pues, ya poniéndole al search de Google StereoMama y les va a aparecer, pues, estos caballeros. Y bien importante recordarles, muchachos, a todo el público, que si ustedes, este, son fans de StereoMama, la mejor forma de estar al pendiente de ellos, pues, es justamente estarle dando suscripción y like, pero no quedarse en ese punto, sino también entrar al search de sus redes sociales y estar constantemente buscándolos para que le ganemos al algoritmo de las plataformas y nos aparezcan en la alimentación, en el feed de nuestras plataformas. Oigan, pues, les mando un fuerte abrazo. ¿Dónde están ahorita? Bueno, ahorita estamos aquí en el estudio de StereoMama. Este, aquí es donde nos podemos juntar sin, con Susana a distancia. O sea, este, pues, nadie entra aquí más que nosotros. Entonces, pues, aquí estamos, aquí estamos como muy a salvo. Donde surge la magia. Muy bien. Oigan, pues, invitarlos a que escuchen esta nueva canción que se llama El Camino y está disponible en todas las plataformas. Y mientras, pues, nos vamos a despedir poniendo esto que se llama Suena bien, que es otro de los videos que tiene, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchachos. Nosotros, muchachos, no se dejen de suscribir a través de las redes sociales a RobyResponsableTV. Adiós.